Recuerda que si tienes un tema favorito en guitarra o en un kelele y te gustaría que hagamos un tutorial, déjalo aquí abajo en los comentarios. Para tocar veneno con el ukelele vamos a necesitar cuatro acordes, tenemos un La Bemol Menor, vamos a utilizar un Si, también tenemos un Mi Bemol Menor y tenemos un Sol Bemol. La Rítmica, podríamos hacerlo así. Tres, cuatro. Abajo golpe. Abajo arriba golpe. Arriba, arriba y golpe. Abajo arriba golpe. Quedaría así. Tres, cuatro. Y ahora para practicarlo vamos a tocar un poquito lento. Tres, cuatro. Tres, cuatro. Tres, cuatro. Tres, cuatro. Tres, cuatro. Tres, cuatro. No es que volvamos a perder el mar A ver, a ver si te hago todo enero Pero me falta la idea de dinero atrás Y ya no me traje ese trato bueno Pero al menos no la pasé